Desde atención por chat web a poderoso chatbots con inteligencia artificial. No importa lo que hagas, con OKBot vas a tener todo lo necesario para hacer crecer tu negocio en el mercado. Cuando estén listos para comenzar, conecte sus canales principales de comunicación al sistema en pocos clics. Inmediatamente comenzará a recibir a sus clientes y nuevos mensajes en la plataforma y le gustaría invitar a su equipo asignando sus roles, permisos y la visibilidad que tendrá sobre los datos. Será muy fácil centralizar a su equipo en un único sistema omnicanal, no más pestañas abiertas por doquier. Llegó el momento de comenzar a responder a sus clientes. Para eso, dispondrá de una consola de chat unificada con todos sus canales de mensajería favoritos. Aquí es donde sucede la magia. Podrá ver en detalle todas las interacciones con sus clientes, chatear, enviar documentos, videos, audios, asignar o transferir conversaciones, enviar encuestas y ver todos los detalles y datos de sus usuarios. Cuando termine de atender, simplemente marque como resuelta la conversación para ocuparse de nuevas consultas. Nuestro sistema le permitirá crear respuestas rápidas o atajos a preguntas o respuestas frecuentes. Solo este punto le ayudará a ahorrar el 60% del tiempo productivo de sus agentes. ¡Wow! Con las poderosas difusiones masivas de OKBot, usted podrá crear mensajes de seguimiento y notificación que llegará a público segmentado al instante. Solo envíela o programe para que se envíe en una fecha específica. Cuando necesite información de sus clientes, le será muy útil usar el módulo de encuestas de OKBot. Podrá crear simples formularios que sus clientes estarán dispuestos a completar, ya que las preguntas se hacen una a la vez. Luego, verán los detalles de contacto, toda la data extraída de sus encuestas. Una herramienta poderosa para calificar a sus leads y clientes. Y por si fuera poco, podrá ver en detalle todas las interacciones con sus clientes. Qué sucedió en cada momento del ciclo de vida. Y así, podrá seguir optimizando con datos reales y sin errores. Panel de análisis de datos. Vivimos en el mundo de los datos. No puede ignorarlos. OKBot le reporta en un panel de control integrado. Métricas clave de todos sus canales empresariales. Sepa que está sucediendo en todo momento de un simple vistazo y transforme sus datos en nuevas acciones y mejores decisiones. Dejamos lo más increíble de OKBot para el final. Automatización con inteligencia artificial. Y lo más impresionante es que OKBot es el único sistema en el mundo con integración nativa con Dialogflow de Google Inc. Que le permite crear y conectar su propio chatbot o asistente virtual que tomará todo el trabajo repetitivo y tedioso de su empresa por usted para siempre. Olvídese de volver a contestar siempre lo mismo y entrene sus respuestas a las preguntas más frecuentes para no volver a responderlas jamás. Ponga su equipo enfocado en tareas o procesos de mayor complejidad. Esto llevará a su negocio a un crecimiento sin precedentes y pondrá a su empresa a la vanguardia de las mejores empresas del planeta. Automatice procesos como apagar su asistente virtual, transferir la conversación a un agente, etiquetar a un cliente, enviar una encuesta en piloto automático o simplemente marcar la conversación como resuelta. En función del comportamiento del cliente, el universo de posibilidades de automatización solo estará limitado por su mente. Cada evento de la plataforma podrá ser disparador de un conjunto de acciones automáticas y jamás tendrán que ser supervisadas. Si lo necesita, podemos integrar a sus asistentes con sistemas externos para que consulte bases de datos e información en tiempo real. Para dar información a sus clientes y usuarios cuando lo soliciten. Con OKBot, no necesita habilidades técnicas para llevar su negocio de forma sencilla al mundo. Haga clic ahora para iniciar prueba.